Minucias. Esta etapa la llena, en verdad, un epígrafe. Agosto de 1917. Narraremos sucintamente tal suceso, que pide un libro. Pero antes registraremos detalles considerables de la actividad socialista. Cumplió bien el partido en huelgas tan importantes como la de Ferroviarios del Norte de 1916, obreros textiles de Cataluña, metalúrgicos de Vizcaya, mineros de la Unión, etc. No faltó su protesta enérgica por la intervención de la fuerza pública, de la que resultaron muertos y heridos, en movimientos populares inofensivos producidos en Alburquerque, la Unión, Nerva. Marín, Badalona, Málaga, Alicante, etc. Se realizó activa campaña de propaganda, sobre todo después de contar el partido con seis diputados. Fue tenaz, firme y merecedora de aclauso la acción parlamentaria de estos. Prieto mostróse desde el primer momento como un parlamentario de primera fila y vesteiro supo en alguna ocasión elevarse a las altas cimas del pensamiento. No hubo, en suma, atropello sin censura, abuso sin denuncia, ni anhelo sin reclamación.